Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti, si supieras que he mentido por volverte a ver, si supieras lo que he hecho por poder salir, piensas que soy muy pequeña para ser feliz, nadie en casa me comprende, todos me censura la forma de ser, si supieras lo que he hecho por ti,